Seguimos grabando aquí en el tercer piso. Este, si no me equivoco, es parte de un templo. Solo es un perro. Seguimos viendo más. Ahorita vamos a ver desde acá cómo se ve lo de abajo. Aquí se ve mejor. La última, como si fuera la piedra labrada como la del sol. Aquí estamos viendo la última. El medio no está porque yo creo que ese fuera que se destruyó. No sé más qué es lo que tenía ahí grabado. Pero ahí está. Y de este lado vamos a ver otro. Aquí estamos viendo la Coyo Saoqui que se encontró en 1909 por personal de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y el arqueólogo Eduardo Dr. Moctezuma fue el que inició el proyecto de recuperación de las zonas arqueológicas del Templo Mayor. La primera fue en 1900. Y aquí se ve mejor. En la Coyo Saoqui. En la Coyo Saoqui. Y allá se ve la otra. La que está hasta allá abajo, esta. Esta la encontraban en la casa de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés de la Maniche. Yo se la encontraba en 1979 Por persona de compañía de luz y fuerza del centro Y aquí vamos a ver cómo se ve Aquí estamos arriba Cómo se ve Allá se ve la catedral Allá está la eje central Aquí a mi espalda está Salí de desacoblación en el Palacio Legislativo Bueno, suscríbete Activa la campanita Y deja tu comentario